Soy Javier Ballesteros, agente de seguros. Una de mis especialidades son las estrategias de capitalización en el sector deportivo para los futbolistas. Existen casos de futbolistas de éxito y de fracaso financiero. ¿Cómo funciona? En caso de una invalidez total y permanente, la compañía te indemnizará con el monto de acuerdo a lo que tú hayas establecido en tu plan. De la misma manera, si falleces, nuevamente a tu familia tendrá esa indemnización que te dio en el caso de invalidez. ¿Cómo se capitaliza tu plan? Es decir, ¿cómo vas a lograr que tu dinero se incremente con el tiempo? Vamos a usar el ejemplo de 200 mil pesos anuales. Durante 5 años tú acumulas un millón de pesos. En el año 6 ya tienes el 100% de tu capital. Esto quiere decir que se requieren los primeros 5 años para que tu dinero genere esa reserva que te va a dar después del año 6. En el año 7 tú ya vas a tener un 118% de tu capital. ¿Qué quiere decir? Que de un año a otro en promedio tu capital está incrementando su 9%. En el año 10 tú lograrás un 150% de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener ese millón de pesos que tú invertiste en 5 años más un 50% de tu utilidad. Quiere decir que lograste en 10 años un millón y medio de pesos. Si tú dejas ahí el dinero mucho más tiempo, vamos a ver en el caso de 20 años, tú ya tienes el 200%. Ese millón se ha convertido en 2 millones de pesos. ¿Cuál es el truco? Simplemente deja ahí el dinero el mayor tiempo posible. Es por eso que debes de aprovechar el momento económico para respaldar el futuro que tendrás cuando dejes las canchas.